En una entrevista entregada por la Secretaría de Hacienda, donde afirmó que numerosas personas se han acercado a la oficina en busca de opciones para pagar sus impuestos prediales, sin embargo, la Secretaría de Hacienda, Olga Bautista, ha señalado que este año el proceso ha sido más lento debido a las disposiciones del Gobierno Nacional. De acuerdo con Bautista, el Gobierno ha suspendido temporalmente la parte del catastro hasta el próximo 26 de enero, por razones que no fueron especificadas. Sí, efectivamente, en este nuevo año empezamos todo el proceso de predial. En otros momentos, pues digamos que avanzar era más rápido. Un 5 o 10 de enero ya teníamos base de datos y ya podíamos empezar a expedir los recibos de predial, porque sabemos de la excelente cultura de pago que tiene, digamos que toda la comunidad y ya han venido a preguntarnos respecto a esos recibos, pero también sabemos que hay un nuevo gobierno de orden nacional y ellos dan unas directrices diferentes en cada año. Para este año, precisamente ellos desde diciembre del año 23 emitieron una resolución que es la 17-73 del 26 de diciembre, donde suspendieron toda la parte de catástrofe hasta enero 26 del 2024. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda hace un llamado a la comunidad a tener paciencia y comprensión. Se espera que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregue la base de datos lo más pronto posible para realizar las actualizaciones y dar cumplimiento a la disposición del gobierno nacional. Nosotros como el IGAR nos informó, estas resoluciones que ellos emitieron, a la vez nosotros ya se hizo la respectiva solicitud de la base de datos. El alcalde estuvo el lunes en Bucaramanga, ya radicamos el oficio para que nos entreguen esa base de datos, sin embargo, le expresaron que había que esperar, pues con base en la resolución, entonces ya la base de datos nos la van a estar entregando prácticamente finalizando enero. Ya posteriormente la Secretaría debe hacer todo el ensamble con el software de la nueva base de datos, el avalúo para poder hacer las pruebas y posteriormente entregar estos recibos. Entonces sí pedirle a la comunidad que nos tenga paciencia, digamos que ahorita estamos parados por catrastro, pero es por cuestión de orden nacional, el órgano rector de toda la parte de avalúos y de predios es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y entonces en ese orden de ideas dependemos de ellos. La Secretaría de Hacienda aseguró que una vez se obtenga la base de datos por parte del IGAC, se hará saber a toda la comunidad, además también se ampliarán los plazos otorgados por pronto pago. La administración había adelantado ante la corporación precisamente la ampliación de los tiempos para los descuentos, entonces normalmente sólo el descuento del 20 va hasta febrero, pero previendo todos esos cambios de orden nacional se solicitó el año anterior facultades al Consejo para ampliar los descuentos de pronto pago. Entonces realmente hasta marzo vamos a tener el descuento del 20% en predial y hasta junio el 15%. Entonces pues sí invitarlos a que apenas nosotros tengamos ya listo toda esa parte del software, les estaremos informando cómo va a ser todo el proceso de los recibos de impuesto predial de la vigencia 2024.